Es que, francamente, en estos momentos lo que está viviendo España es una situación kafkiana en la que no solamente consiste en retirar los lazos amarillos de las instituciones o las administraciones públicas catalanas, sino que hemos permitido, hace unos días escasamente, realizar una manifestación con pancartas y con eslóganes de ofensivos y rozando la ilegalidad en el centro, en la capital de España. Yo creo que en estos momentos en los que las juntas electorales, no solamente en Madrid, sino en distintas comunidades autónomas, están actuando con cierta virulencia, y es cierto, y hay que alabarlo porque es verdad que se están incumpliendo determinados preceptos, no podemos permitir que eslóganes que transgreden los principios democráticos, transgreden la Constitución, campen a sus anchas por, en fin, la idiosincrasia de la capital de España. En estos momentos yo creo que hay que actuar con toda la contundencia, creo que además en un momento en el que tanto Esquerra Republicana como el PDCAT erigen a sus líderes como mesías, aquellos que son o vienen del golpismo, como tanto Junqueras como Puigdemont, creo que en estos momentos deberíamos poner unas ciertas trabas, poner líneas rojas que no deberían traspasar, y bueno, pues no solamente consiste en retirar los lazos amarillos, sino en impedir que se realicen determinados actos contra el ecosistema democrático de España. ¡Gracias!